bienvenidos derivada implícita se llama implícita porque tanto x como y no está despejada y nos pide y prima y prima quién es de y partido de x todo lo que tenga y y x son las variables y lo que no tenga y ni x son constantes en este caso va y b quién está al cuadrado de la función coseno vamos a escribirla de esta forma y es lo mismo sigue al cuadrado la función coseno pues tenemos la constante por la derivada de la variable pero la variable quién es coseno pero esta potencia 2 la derivada una potencia entonces tenemos 2 bajamos el exponente coseno x más y y el exponente se rebaja en una unidad nos quedaría de esta forma no es necesario colocarla pero la dejo para mayor comprensión la derivada del coseno lupa en 4 menos seno del ángulo x más y por la derivada interna esta la interna que es el ángulo tenemos un binomio uno dos términos x en de y de x es uno más y más y en de x es y prima igual ve como es una constante la derivada de una constante es cero muy bien este corchete se cierra aquí multiplicando a la vamos a ordenar un poco el ejercicio aquí en este lado más por menos 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 2 coseno x más y por el seno de x más y si que multiplica a uno más y prima igual a cero aquí tenemos un solo término y aquí un binomio vamos a multiplicar este por este y por la a uno por esta expresión da lo mismo y por a quedaría menos 2 a coseno x más y por el seno de x más y vamos a multiplicar esta expresión por y prima por esta quedaría menos 2 a y prima coseno x más y por el seno de x más y igual a cero muy bien solamente tengo este y prima aquí no hay vamos a transponer esta expresión si si la pasamos al otro lado queda positiva entonces digamos hagamos esto y eliminamos este queda positiva despejemos y prima que está haciendo 2 a con esta expresión multiplicando pasa a dividir quedaría 2 a el lado izquierdo igual x más y por el seno de x más y partido 2 a coseno de x más y por el seno de x más y es igual a y prima que observamos esta expresión es igual una expresión dividida ella misma que es 1 que prima más por menos 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 1 esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima